Perdón yo, tengo el mío ahí, venga, dame un pantón, dame un pantón. A ver, cambia, tú, ¿só? Venga, que me voy a cambiar. Escóitame, dime. Cuando acabas de grabar. Sí, justo. Vas a la cámara a Dani o sí, para que grabara yo después. Vale, vale. Ahí va, ahí va. No entres tí, entres tí, comenta. Mételo de plancha, el novador... Enseglo... ¡Ah, verdad! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh, grande! Método de plancha, el novador... Hemos visto el tatuaje más bonito del mundo. Sí, es precioso. Espérate que lo toques. Esta es la mujer más bonita del mundo. Miren, miren, miren cómo está dentro de los camarinos. Método de plancha. Método de plancha. A ver, ¿cómo es? Sal, 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 sal. Mira, graba ahí. Si pan de la ropa, esto ya está. ¿Qué? ¡Ah! ¡Es lancherillo! Hostia, vaya locura, man. ¡Lancherillo! ¡Método de plancha! ¡Hasta luego! Ahora vamos a grabar a la señorita Mónica cambiándose totalmente. Creo que no, eh. Creo que no te voy a dejar. ¿Cómo que? Dígaselo a la cámara. Me echan. Bueno, después a la sorrateira y divirlo. Mejor vais. Vamos, vamos. Vamos a ver cómo se aprovechan de los bollitos preñados nuestro técnico y el técnico de los demás. Este, Miguel. Mira cómo come la salchicha. A ver cómo come la salchicha. A ver cómo se come eso, a ver. A ver, ¿cómo se come eso? A ver, Javi. A ver, bebe, bebe, a ver. ¿Cómo se bebe eso? Es bien. ¿Está bueno? Éh... Esto es vinho esturiano. Así, macho. Vaya tres macho. Vaya tres. Comer, beber... Falta poder. ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! ¡Moooo!